Muchas gracias por esta oportunidad que me dan para comunicarme con nuestro querido pueblo que siempre ha querido escuchar al Santo Padre del Papa Francisco y rezar por él como constantemente él lo está pidiendo. El Papa Francisco tiene un fuerte conocimiento de la situación religiosa, política, social, económica del país a través de los embajadores, el embajador del Vaticano que se llama el Nuncio Apostólico. Entonces, si recuerdan ustedes, por ejemplo, ese testimonio que dio cuando se reunió con los movimientos sociales que dijo que toda persona tiene derecho a las tres Cs, al territorio, al techo y al trabajo. Y el Papa ha seguido con interés los acontecimientos políticos que han sucedido en el país y también el relevo en los servidores de nuestra sociedad, en los gobernantes. Él siempre dice que ora para que haya paz, justicia, entendimiento, tolerancia entre todos los que nos llamamos discípulos y seguidores de Jesús de Nazaret. En este sentido, el Papa también recibe constantemente las informaciones a través de los nuncios de todo el mundo. Y ustedes sabrán que este estado tan pequeñito, pues tiene una organización excelente para poder servir mejor a este pueblo que decimos el pueblo de Dios, el pueblo católico. Ustedes saben ya lo que hemos dicho en anteriores campañas, ya recordando de que no se usen en estas campañas ni símbolos religiosos, ni niños u otros elementos que puedan crear confusión y también faltar al respeto de otras personas. La fe es imprescindible para ser un buen servidor del pueblo. La fe es necesaria para tener mucha fortaleza y valentía para afrontar los temas, como comentábamos en este domingo, de la corrupción, del tráfico de influencias, combatir este tema de trata y trata de personas. Y para ello hay que invocar también en el nombre del Señor.